Súper, muchas gracias. Vale, tal cual, como ya me presentaron, soy Sayana Reyes y sí he tenido como diferentes roles y eso me ha ayudado mucho a entender el software. Entonces, actualmente estoy como tech lead del equipo de créditas y pues quiero contarles unas cosas sobre esta plática que vamos a tener. Este es un acercamiento a las pruebas. En 30 minutos no podríamos profundizar demasiado, pero nos va a ayudar a tener un panorama general. Y si quieren seguir hablando de este tema, pues ahí ustedes me pueden contactar en cualquiera de mis canales y podemos seguir hablando de pruebas porque es un tema que a mí me agrada mucho. Y también todo lo que mencioné en esta plática es lo que he vivido y cómo lo he vivido desde mi experiencia. Bueno, dicho eso, algo por los que estamos aquí nos une, pues es la parte del software, ¿no? Y si estamos en este mundo del software, pues hemos escuchado hablar de pruebas. Y si no, nunca les ha tocado, creo que es un buen momento y qué bueno que están como en esta charla para empezar a hacerlo porque nos trae muchos beneficios que ahorita vamos a ver. Y pues porque en la actualidad en la que vivimos, gran parte de las cosas que usamos, que disfrutamos e inclusive cosas que necesitamos, utilizan tecnología y ya está muy ligado que si utilizan tecnología, utilizan software, ¿no? Y entonces es por eso mismo que queremos que funcionen de manera correcta como estos típicos ejemplos, ¿no? De que queremos hacer una transferencia y la aplicación no me deja y me manda un error. O, por ejemplo, estamos llenando un formulario que tiene un montón de campos, esto llena y llena y llena y cuando le doy clic en continuar, al final me dice, ups, ocurrió un error. Entonces, pues son cosas como que nos molestan. Y si nos vamos a casos más extremos, pues podemos encontrar algún tipo de noticias como algunos accidentes aéreos ocasionados por un software o inclusive como el lanzamiento de un cohete. Y en estos últimos dos casos que menciono, vemos la importancia de que todo funcione como debe de funcionar y lo vemos muy claramente porque son ejemplos muy catastróficos, ¿no? O sea, porque pueden costar vidas humanas o mucho dinero. Pero, ¿qué pasa si los ejemplos que ahorita revisábamos también los vemos como de una forma similar? O sea, ¿qué sucede si ese dinero que iba a transferir esta persona era para un momento decisivo de ella, no? O, ¿qué pasa si el formulario era para obtener un crédito para poder pagar el hospital de algún familiar cercano y esta persona no lo pudo hacer, no? Porque el formulario falló. Entonces, si empezamos a ver el software desde este punto de vista, en que todas las acciones que hacemos tienen una consecuencia, podemos ver la importancia de escribir código que funcione, ¿no? Y yo tengo la idea de que en general todos o la mayoría de los desarrolladores y desarrolladoras queremos eso. O sea, queremos el código que funcione y que no falle en ningún caso. Pero, pues, a veces se vuelve complicado. Y es, pues, por una sencilla razón. Esa es la naturaleza del software. Porque vamos a, por lo regular, vamos a tener muchos casos y muchos caminos que van a realizar diferentes acciones. Y a veces, inclusive, esas mismas acciones se van combinando. O sea, por ejemplo, puede ser que tengamos como un caso que aplica ciertas reglas. Y otro caso que aplica otras. Y en algún punto se van a unir. Entonces, ahí nos lleva a algo que le podemos denominar como explosión combinatorial. Y en donde, pues, vamos a tener como muchas combinaciones. Y al tener tantas, pues, nos damos cuenta de que hacer todo esto, hacerlo, pruebas de forma manual, pues, se vuelve una tarea muy ardua, ¿no? Y, pues, también, no sé si alguna vez les ha tocado hacer una refactorización muy grande, a gran escala, sin un conjunto de pruebas adecuados. O sea, este, casi puedo asegurar que la experiencia ha sido muy complicada, muy aterradora. Porque, ¿cómo sabría si estás modificando algo y si accidentalmente en el camino rompiste algo, no? O sea, sí puedes darle clic a todos los casos de pruebas manuales y hacerlo. Pero, pues, seamos muy honestos. O sea, ni nos va a dar el tiempo ni la vida para poderlo probar. Y, aparte, pues, no es algo que se disfrute, ¿no? O sea, al menos yo no disfruto estar así probando manualmente. Entonces, me agrada mucho más la idea de poder ejecutar algo y que en segundos me diga si troné y si rompí algo. Y, entonces, es aquí donde aparece este concepto que es de la parte de pruebas automatizadas. Y este concepto, pues, yo lo he escuchado desde hace mucho tiempo. Y, de hecho, no es algo nuevo y ni siquiera es nuevo en la industria de software. O ya tiene muchos años. Porque, pues, también, pues, lo escuchaba por un lado o por el otro. Y, pues, me preguntaba, este, o sea, sí entiendo la complejidad. Sé que las pruebas son necesarias. Este, pero, ¿cómo inicio o qué hago? Y algo que me ayudó a comprender un poco es esta pirámide, que es una pirámide de Michael Kahn, que se le ocurrió este concepto en su libro que se llama Succeding with Agile. Y esta pirámide de pruebas es una forma de pensar sobre cómo debemos utilizar los diferentes tipos de pruebas automatizadas para tener como un portafolio de pruebas equilibrado. Es una metáfora muy buena que dice que pensemos siempre en los niveles de prueba y también que lo vayamos viendo por capa. Desafortunadamente, el concepto de esta pirámide de pruebas se queda un poco corto si ya lo miramos más de cerca. Porque algunas personas pueden argumentar que, o sea, inclusive el nombrado de algunas pruebas o de algunos aspectos conceptuales no son los más adecuados. Y, pues, hay personas que están de acuerdo. Por ejemplo, hay un artículo de Martin Fowler en donde habla sobre esta pirámide y él mismo dice, o sea, sí, estoy de acuerdo en que no son los mejores nombres. Pero, pues, sí nos da como una guía. Y, pues, desde un punto de vista ya más actual, la pirámide, pues, parece ser un poco simplista. Y eso, al ser tan simplista, pues, nos puede introducir a errores. Pero aún así, esta simplicidad, pues, a mí me ayudó como a entender la parte de las pruebas porque la esencia es como en una buena regla general cuando intentamos establecer nuestro propio conjunto de pruebas. Y, pues, nos podríamos centrar como en dos cosas importantes. Una es escribir pruebas con alcance diferente. O sea, aquí estamos como con pruebas unitarias, pruebas de integración y las pruebas de interfaz de usuario. Y otro de los puntos es que cuanto más alto nivel obtengamos, es decir, si estamos en la parte de hasta arriba de las pruebas de interfaz, hagamos menos. A donde deberíamos de estar haciendo más es en la parte de pruebas unitarias. ¿Por qué? Porque estas son más rápidas de hacer y, pues, están más aisladas y eso, pues, conlleva a menos costos. Y, pues, vamos a ver muy brevemente de qué trata, o sea, cada uno de estos puntos en la parte de pruebas unitarias. Imaginemos que estas bolitas son partes del software. Y este concepto de unitario también causa, pues, o sea, si le hacemos esta pregunta a tres desarrolladores de qué es una unidad, pues, probablemente cada quien tenga un concepto. Y esto está bien. O sea, cada quien podemos tener como nuestra definición. Y está bien no tener como una respuesta única. Por ejemplo, si están trabajando en un lenguaje funcional, lo más probable es que una unidad sea solo una función. Y estas pruebas unitarias llaman a una función con diferentes parámetros y se aseguran de que devuelva los valores específicos. Pero si estamos trabajando ya con algo orientado a objetos, pues, podría ser que cada una de estas bolitas pueda ser algo como un método o una clase. Entonces, esto es más como el concepto que vayamos teniendo y como lo vayamos acordando, pues, en el mismo equipo. Les voy a mostrar un pedacito de código de la parte de pruebas unitarias. Aquí esta es una prueba a la que le vamos a hacer pruebas. Es una clase. Está con Java y Spring. Y aquí lo que tenemos es un controlador, ¿no? Y este controlador, pues, aquí adentro manda a llamar un método. Este es el que queremos probar, que nos va a buscar por el apellido paterno. Entonces, nuestra prueba se vería más o menos así. Tendríamos aquí, por ejemplo, hay dos casos que también esto es importante mencionar. Que, pues, hay que probar el caso ideal, pero también otros casos que no estamos esperando. En esta prueba que estamos viendo en la pantalla, pues, aquí estamos probando. Y aquí hacemos uso de un concepto importante, que es el MOOC. Y aquí es donde hace que todo sea más aislado. Es decir, aquí no queremos probar exactamente el guardado en la base de datos. O sea, queremos probar la parte del apellido paterno. Entonces, podemos hacer un MOOC de este repositorio. Es decir, simular como esta respuesta. Y ya no entramos como a la implementación de este repositorio. Aislamos esta parte y es ahí donde se empieza a hacer unitaria. Y aquí vemos una parte de un assert, como en la última línea del método de should return for name de una persona. Y entonces, ahí ya podemos ver que estamos recibiendo lo que estábamos esperando. Y abajo, en la última parte, tenemos otra prueba en donde, pues, probamos otro caso. En donde, ¿qué tal si no le pasó el apellido? ¿Qué sucedería? ¿No? ¿Qué me regresaría? Entonces, ahí estoy probando otros casos que ya van no tan alineados al happy path. Entonces, ese es como el concepto general de una prueba unitaria. Ahora, también tenemos las otras pruebas que son pruebas de integración. En donde, pues, en general, las aplicaciones actuales que no son tan triviales, por lo regular van a estar teniendo comunicación con otras partes, ¿no? Ya sea una base de datos, ya sea un sistema de archivos, ya sea llamados a red, ya sea llamados a un API. ¿Sí? Entonces, aquí en esto vemos que ya tenemos nuestras pruebas unitarias, pero aquí lo que está afuera es que ya vamos a englobar como otro y es la interacción con dependencias ya externas. En este ejemplito que tenemos acá de código, es imaginemos que tenemos un, o sea, que nosotros nos queremos conectar a un servicio externo que nos da la parte del clima. Pero, pues, cada una de estas llamadas nos cuesta, o sea, digamos que este servicio cobran por cada una de las consultas que se hacen en, pues, en su servicio. Entonces, pues, en nuestras pruebas no vamos a estar llamando, o sea, cada rato porque eso va a incrementar los costos. Entonces, lo que podemos hacer ahí es tener un, o sea, esta parte del servidor a hacerlo como moqueado, que se llama como un wire mock, en donde ya podemos simular la respuesta de este servicio en el que nos estamos conectando. Entonces, no quiero decir que esta sea la mejor forma de hacerlo, lo que quiero resaltar en este punto de la parte de pruebas de integración es que sí está bien que ya estamos probando nuestra parte unidad. O sea, ya vemos aquí en los puntitos que todo esto funciona, pero también hay que validar que esté funcionando correctamente la comunicación con las demás partes, la integración con las demás partes. Y, finalmente, tenemos otro nivel que es la parte de las pruebas de interfaz de usuario. Estas pruebas de interfaz de usuario, o sea, prueban, como su nombre lo dice ya, la interfaz de una aplicación. Por lo general, pues, todas las aplicaciones, o la mayoría de las aplicaciones, tiene ya una parte visual, ¿no? Entonces, aquí se prueba la entrada del usuario y que debe desencadenar ciertas acciones correctas, que los datos que se le muestran al usuario sean correctos y que el estado de la interfaz del usuario es como lo estamos esperando, ¿vale? Para esto, los lenguajes o marcos que trabajan como en single page application, como lo que es lo más actual, que se utiliza como React, Vue, Angular o algunos similares, por lo general vienen con sus propias herramientas y nos ayudan a escribir ya esta parte de pruebas, ¿no? Y podemos hacer como estas pruebas unitarias de cómo están funcionando los componentes y ya también cómo se desencadena un flujo. Aquí hay una parte importante. Como ya estamos en la parte visual, también hay algo que es complicado de probar a nivel de software, que ya es verificar si algo se va bien, se ve bien. O sea, el problema es que las computadoras son malas para esta parte de ver si algo se ve bien, porque esto ya es como un tema más subjetivo. Entonces, esta parte de las pruebas, ahí es donde sí ya podríamos hacer algún tipo de pruebas de usabilidad, que ahí sí ya es trabajando, pues, como de forma más manual, de la mano con el usuario, para entender lo que, pues, lo que está sintiendo, lo que está observando, si se está frustrando, si lo entiende, si no. Entonces, esta parte es de pruebas de usabilidad. Y aquí es donde, pues, ya vemos que esta parte de hacerlo automatizado sería invertirle demasiado tiempo, pues, en algo que va a estar constantemente cambiando. Entonces, por eso, ahí es donde empieza a hacer sentido como la parte de la pirámide, que, o sea, que la parte del piquito estaba arriba, pues, hagamos como menos pruebas de ese estilo. Y aquí también es un ejemplo muy básico en donde, pues, aquí nos estaríamos apoyando de una herramienta que se llama Selenium, en donde nos va a levantar un servidor, perdón, un navegador. Y ahí, pues, estamos probando que buscamos un elemento y buscamos que ese elemento coincida con un texto que le estoy marcando. Y si esto coincide, pues, mi prueba pasa. Entonces, esto sí levanta el navegador y ahí podemos ver si las pruebas están funcionando de forma correcta. Entonces, a grandes rasgos eso es la parte de la pirámide y que me ayudó como a entenderlo. Pero a la par hay otros temas que también creo que son importantes mencionarlo y que también fueron de utilidad en su momento. como es que, o sea, ya entendimos como el concepto de las pruebas y vimos más o menos como en dónde ponerle más enfoque. Pero, pues, ya cuando lo estás implementando es como, ah, ok, ya entendí esta parte, pero ahora cómo hago para determinar cuáles son mis casos de prueba, ¿no? Entonces, algo bueno es que, pues, nos podemos apoyar de, pues, de modelos matemáticos que ya existen. Y aquí es donde las matemáticas se vuelven como nuestras amigas porque ya hicieron ciertos modelos en los que nos podemos basar para determinarlos. Por ejemplo, está el de análisis de valores de frontera, en donde, pues, podemos ver como los casos extremos en donde más va a caer un, pues, un, un, una prueba. Y tenemos como todas estas tablas de sesión, pruebas basadas en riesgos, métodos o per-wide testing, diagramas de transición de estados. Entonces, todo esto no, no quiero decir como que de un solo momento lo, como que lo tuve que estudiar y aprender, pero, pues, ya se fueron presentando algunos escenarios y eso me llevaba a ver cómo determinaba mis casos. Y esto es como de mucha utilidad. Entonces, por eso el día de hoy quería como compartirlo con ustedes. Y también existen otras ya técnicas y estrategias que complementan y que nos ayudan con las pruebas. Por ejemplo, toda la parte de TDD, BDD, ATDD. Ya aquí, aquí empieza a cobrar más importancia en la parte de las pruebas porque ya estas nos van guiando el desarrollo. O sea, lo primero que escribo ya no sería código de implementación, sino escribo una prueba y estas me van guiando. Entonces, esas fueron otras técnicas que también fui conociendo y, pues, me fueron ayudando a fortalecer la parte de testing. Y también algo que hay que mencionar que para que, pues, la estrategia de pruebas funcione, todo influye en el software. O sea, para que las pruebas, nuestras pruebas sean cada vez mejor. Hay algunos aspectos como, por ejemplo, los coach reviews que te den retroalimentación de cómo estás escribiendo tus casos de prueba. Y lo puedes ir complementando con pair programming con algunas personas que estén dentro de tu equipo y que te puedan dar retroalimentación de las pruebas. También la parte del management es importante y el equipo que esté motivado. O sea, creo que este punto también es importante porque generalmente en un equipo que le gusta hacer bien las cosas y que busca siempre estar mejorando, le van a dar enfoque a esta parte de pruebas. O sea, a mí ha sido como triste que en algunos equipos que yo he visto o que me han contado o que empieza como una manera de plática, o que como que a las pruebas no les dan importancia y he visto porque existe como esta desmotivación generalizada en donde, pues, ya no, 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 tal vez no le echan como tantas ganas para hacer que el código funcione. Y en los equipos que están motivados, pues, sí, le ponen como mucho foco. Entonces, ese es un aspecto importante y algo que es esencial para poder determinar bien nuestros casos es entender bien los requerimientos. Porque de ahí, pues, parten muchas cosas. Y otro punto es la configuración de nuestros ambientes. Entonces, o sea, la clave aquí es como que hay que intentar automatizar todo. Y entonces, si también ya tenemos nuestro ambiente configurado, tenemos servidor de integración continua, pues, se va a ir haciendo más fácil que podamos ir integrando nuestras pruebas. Y aquí este es un ejemplo de que, pues, en general la parte de las pruebas funciona porque nos va a ir ayudando a tener velocidad. O sea, al tener pruebas, reducimos el número de bugs y de errores en nuestro código. Y entonces, lo que sucede es que ya no tenemos que invertirle en el día a día tanto tiempo para atender bugs y corregir temas. Sino ese tiempo se lo implementamos a sacar nuevas funcionalidades y hacer mejoras en el código. Y entonces, eso hace que la velocidad tanto del mismo desarrollador como del equipo, pues, vaya aumentando. Y finalmente quería algo que desde mi punto de vista es así, es que si ustedes, al igual que yo, aspiran a ser profesionales del desarrollo de software, porque yo aspiro a eso, es centrarnos en la parte de la excelencia técnica. O sea, no olvidarla, no dejarla de lado. Y cuando hablamos de excelencia técnica, pues, el concepto que viene ahí de la mano es toda la parte de pruebas. Entonces, para lograr eso, lo que yo he aprendido en esto, que hay que estar preparándome mucho, estudiando mucho y, pues, aprender mucho. Entonces, los invito a que hagan como varias pruebas, que intenten, que empiecen a probarlos, que inicien en algún momento. Y si tienen cualquier duda, pues, me pueden escribir a mí. De hecho, ahorita tenemos un canal ahí en Slack de créditas. Ahí cualquier duda, como también pueden externarla y lo podemos estar revisando y platicando con gusto. Listo.